bienvenidos en el segundo vídeo de cómo hacer el panetone verdadero hecho en casa del chef stefano barbato que no se quiere poner la camiseta de chef porque estás en su casa y no me parece normal que voy en mi casa con la camiseta es que hace calor adentro de casa porque afuera hace frío entonces bueno ya basta y comenzamos nuestra preparación bueno entonces los ingredientes que necesitamos para este segundo vídeo para que lo vamos a realizar todo en nuestra casita para que vamos a comer esta cosita tan rica tan bueno bueno los primeros ingredientes son cinco gramos de levadura como la otra que utilizamos y claro la levadura esta que se utiliza para hacer el pan ok cinco gramos de levadura perfecto porque necesitamos otro tipo no otro tipo más levadura porque sirve por ese tipo de preparación hay otro tipo de preparación que no se utiliza pero esta la vamos a hacer yo quiero que todo lo hacen y que todo le salga perfecta ok entonces escúchame hágalo y te va a salir porque aquí tengo la leche es que la puse en esta bolsita así y no la voy a medir con eso que sirven para medir los mililitros por una razón muy simple porque en muchas partes del mundo que pasa que los mililitros esto que venden así no son muy acurados son pocos así una vez ya te sale más líquido una vez a otra persona le va a salir más seco porque porque no son acurados entonces necesitamos 50 mililitros de leche pero como vamos a ser seguro que son 50 mililitros de leche simple lo vamos a medir con una romana con una balanza de esa pequeñita y cuánto tienen que ser 75 gramos ok usted lo va a poner aquí va a medir a pesar 75 gramos y está seguro que estos son 50 mililitros de leche ok perfecto aquí tenemos tres yemas de huevo y un huevo entero estos son otros ingredientes que no van a servir 50 no no perdón para 60 gramos de azúcar y 200 gramos de harina la misma harina de que hablamos siempre sabes esta es la harina manitoba una harina muy fuerte w 350 ya como en el anterior vídeo yo te digo sólo hay que utilizar ese tipo de harina para hacer ese tipo de preparación porque si no lo hace con ese tipo de harina que tiene muy gluten mucha fuerza no te va a salir la receta y eso sería de verdad muy triste que usted ya dice bueno vamos a hacerlo entonces qué poco eh sí claro vamos ñaño vamos a hacerlo hacemos por qué no porque ya es muy difícil harina y harina y no te sale y por qué no te sale porque harina no es harina hay muchos diferentes tipos de harina porque todos los hombres son hombres no yo soy hombre esta es la eh la primera masa que hemos hecho ok esta es la base eh de que eh que hemos hecho antes y la sacamos ya del horno y aquí la tenemos mira cómo está te recuerda te he dicho tienes que hacer toda la burbujita tienes que hacer todo así así está perfecta aquí tenemos la miel le vamos a añadir una cucharita de miel después y aquí tenemos mantequilla esta la sacamos del horno son 40 gramos de mantequilla bueno eh esta mantequilla la vamos a utilizar al final de la receta por una razón muy simple porque eh sirve una vez que la masa está compartida que eh cuando la vamos a poner adentro se va a mezclar todo en una y va a salir una masa súper súper particular pero lo va a ver bueno comenzamos la preparación la primera cosa que tenemos que hacer es derretir bien la como se llama la levadura adentro de la leche entonces la leche no tiene que ser fría tiene que ser a temperatura ambiente y la vamos a derretir bien 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 después vamos a unir todo esto que son los tres yemas de huevo y el huevo es entero y lo vamos a batir lo vamos a mezclar bien pero no lo batimos mucho solo tienes que unirse ok y una vez que lo hemos eh eh hecho así lo vamos a dividir lo vamos a dividir lo vamos a pesar y vamos a poner la mitad eh en un lado y la mitad en otro lado mitad la vamos a poner adentro de la refe la conservamos adentro de la refe porque no va a servir después para el otro vídeo para la otra preparación ok muy simple y la mitad la vamos a utilizar ahorita en esta preparación eh azúcar eh harina y todos bueno entonces la preparación comienza así ponemos la primera masa que hemos hecho adentro de el robo de cocina encima le vamos a poner la primera parte líquida que tenemos que son la leche con la levadura la mitad de los huevos unidos que hemos hecho encima le ponemos también el azúcar y cubrimos todo con la harina la cucharita de miel la puede poner antes o después cuando quieras no es un problema eh esta una cucharita de miel la pone cuando te da gana cuando te da gusto y comenzamos a batir necesitamos batir así por lo menos por unos 15 minutos ok si eh en unos 15 minutos minutos el resultado que necesitamos obtener es esto mira como es la masa ahorita ya te da cuenta de como es después de esos 15 minutos si la masa no está así después de 15 minutos que está batiendo entonces eh tienes que aumentar un poquito la 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 velocidad de la máquina para que se comience a eh comience su trabajo y que lo hace como tiene que ser una vez que está así la masa ahorita mira como está linda le vamos a añadir la mantequilla pedacito 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 hasta que está totalmente absorbido mira como si te da cuenta que la masa está así como un poquito toda pegada a la pared de la máquina después que le pusimos la mantequilla no te preocupes es normal una espátula va a despegar de la pared así la pone toda al centro enciende otra vez la máquina la prende otra vez y sigue mezclando sin ningún tipo de problemas mira como está mira como se está absorbiendo espectacular no mira que lindo eh bien una vez que está totalmente absorbido que vamos a hacer le cubrimos le ponemos eh película transparente lo ponemos adentro del horno a reposar tres cuatro horas depende depende necesita su tiempo para eh leudar para crecer y para que sea listo para la próxima elaboración que vamos a hacer ok bueno entonces eh este vídeo está terminado eh nos vemos al próximo vídeo jaja y bueno besos ya abrazo